Hablando específicamente sobre el límite anual de refugiados, el presidente prometió aumentar el número a 125,000, el más alto de la historia reciente. Sin embargo, el presidente aún no había actuado ni comentado el respeto hasta el viernes 16 de abril, cuando la administración Biden declaró que mantendría el límite anterior de 15,000 para este año fiscal, con planes de elevar el límite a 62,500 a mediados de mayo. La secretaria de prensa, Jeanne Psaki, explicó que debido a múltiples factores como la pandemia mundial, es muy probable que el número de refugiados que ingresen a los Estados Unidos este año fiscal no alcance el nuevo límite. MotionLaw.com tiene todos los detalles sobre esta y otras noticias de inmigración. Programe su consulta gratuita con MotionLaw al 202-918-1899.